Estamos en el lanzamiento del nuevo I-20, un auto que viene a revolucionar las carreteras de Chile, un auto urbano, pensado para un público más jovenil, un auto que cambia su diseño, lo renueva, que es más espacioso, más tecnológico y más seguro. Estamos acá muy contentos de presentarles este nuevo I-20, este I-20 que se renueva en múltiples aspectos, por ejemplo en diseño, un I-20 que se renueva en este diseño frontal con esta parrilla paramétrica, que aceleran mucho lo que profesas que hunde desde CENSOF SPORT y otros aspectos, por ejemplo en la seguridad, conseguir dar tres series en todos sus autos, pasajeros y el subir. La campaña de este auto nuevo se basó en la emoción que nos une, algo que realmente hemos trabajado como marcha de estar identificados con la música, con el arte, y en particular tenemos a la Canta Musa como nuestro rostro puntual de la campaña, que ella va a comunicar que la emoción se une con la marca hacia nuestra comunidad, a las personas que siguen la marca y que están interesados en Chimbay.